¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segunda jornada ya de movilización de los transportistas a nivel nacional. Nos hemos trasladado hasta el sector del cruce de Malvilla, Autopista del Sol. Vamos a conversar con otro de los representantes de los transportistas. Hablamos de Ramón Rosso, quien gentilmente nos ha acompañado hasta esta hora para hablar del avance o las gestiones que se están desarrollando en este sentido. Ramón, buenas tardes. Hablar de qué ha cambiado desde que se inicia el paro hasta este momento en términos de avance de alguna negociación en este caso. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Hemos tenido... ¿Qué novedades tenemos? Hasta el momento no hemos tenido ningún accidente. La gente, todo el apoyo de la gente, la hemos tenido deditos para arriba. En cuanto a lo demás que tú me haces la pregunta, hoy día están en reunión, al presidente le pidieron hoy día una reunión del gobierno y él no lo aceptó. Él va a empezar a negociar el día lunes. Por lo tanto, nosotros lo vamos a mantener hasta el día lunes y de manera que esto, si se puede solucionar lo más rápido posible, tengamos las ganas y la idea de seguir adelante, pero si no hay resultados, vamos hasta las últimas consecuencias. Entiendo que ayer hubo presencia de dirigentes de nivel nacional. Sergio Pérez estuvo acá en este sector. ¿Qué se establó? ¿Qué conversaron cuando estuvo acá? Correcto. Primero que nada, el presidente ayer vino a Valparaíso, vino a San Antonio con nosotros, se dirigió a todos los colegas, transportistas, mujeres, empresarias y empresarios todos, para darles fuerza, para seguir adelante y comunicarlo en el plazo y en el tiempo que él tiene estimado de poder seguir con esta manifestación. Por lo tanto, quedamos todos conformes y vamos a seguir esperando novedades. Bueno, mientras, ¿van a seguir ustedes acá instalados en las distintas rutas y también realizando cortes intermitentes en distintos momentos del día? Sí, la verdad que si tú lo ves, tenemos un tráfico normal, con cero accidentes, gracias a Dios, que es lo que nos interesa, seguir con ese mismo planteamiento, pero también nos gustaría tener resultados para también ir a nuestras casas a ver a nuestros familiares. Lo vemos, ya tienes que pensar que es el segundo día y ya estamos un poco agotados, pero las fuerzas para seguir adelante avanzando. Lo conversábamos ayer con otro de los dirigentes, ¿qué va a pasar con el desabastecimiento, el tema de los alimentos? ¿Hay preocupación también por parte de la comunidad? ¿Cuál es su postura al respecto? Mira, nosotros somos bastante humanos y entendemos a toda la gente que no va a tener problemas, la prensa está encima nuestro y siempre estamos en contacto, los camiones están pasando normalmente, tanto que en los supermercados no hemos tenido ninguna queja, si hubiéramos tenido quejas, ustedes son los primeros en comunicarlo, y todo lo que es camión combustible, lo que es camión ahora, de hecho viene un camión que viene con ácido muriático al puerto, no va a tener ningún problema, así que sigue avanzando todo normal. Esta es una movilización nuestra, que queremos solamente, estamos exigiendo poder trabajar tranquilos, solamente eso. Pero también hay una logística, o sea, que ustedes estén enterados que viene en camino uno de este tipo de camión con carga de alguna peligrosidad también genera mayor tranquilidad en los transportistas de este tipo de rango. Claro, nosotros en esta oportunidad hay un grupo que está encargado, uno se encarga de la gente, otro se encarga de los vehículos, y que circule el tráfico normalmente, tanto como los alimentos, y todo lo que es perecible, sobre todo tiene urgencia, para desabastecer los supermercados. Bien, muchísimas gracias, don Ramón. No, a ustedes, por favor, gracias. Bueno, palabras de uno de los representantes de los transportistas de la quinta región, Ramón Ross, y si podemos ver en la cámara de Hugo Espinosa lo que está pasando a esta hora, esto es la autopista del Sol, sector de Malvilla, está detenido el tránsito, lo decíamos, hay una serie de interrupciones que se están haciendo por varios minutos, luego dejan pasar, esta es la vía que tiene a los vehículos llegando a la provincia de San Antonio, desde la capital principalmente, y es lo que se está viviendo. A esta hora ya están preparando algunos asados en algunos sectores, también hay bastante presencia de transportistas, y me da la sensación que, a diferencia de ayer, hay más cantidad de vehículos, hay más cantidad de camiones en este punto de la comuna de San Antonio. Hay distintos cortes, hay distintos lugares de la región de Valparaíso, de la provincia de San Antonio, que cuentan también con esta movilización. Paciencia de los conductores, van a pasar, pero hay distintos piquetes por el momento, también hay presencia del personal de Carabinerio, y también vimos al personal de la Gobernación Provincial de San Antonio en este punto. Era cuanto teníamos para contarles, regresamos a los estudios. Adelante. Buenas tardes.